¿Qué tal amigos de Referee? Argumentar que el América quedó eliminado por culpa del arbitraje es mediocre y es no saber perder. El América quedó eliminado porque Monterrey jugó mucho mejor al fútbol que ellos. Bueno, en el de vuelta fue el único equipo que jugó al fútbol. El América dependió de dos tiros libres de Michael Arroyo que los cobra muy bien, pero no jugó a la pelota. El América traicionó su historia porque una cosa es jugar al contragolpe y otra cosa es lo que hizo el América el día de ayer. El América sigue demostrando que es un equipo muy corriente porque cuando la situación se le complica, ¿qué sucede? A quejarse con el árbitro, las indisciplinas, tarjetas rojas. Me parece que no corresponde con la grandeza del América el cierre de partido que tuvimos el día de ayer. Perdieron por su culpa, perdieron porque no supieron jugar el partido, perdieron porque no pueden generar opciones de gol claras. El América no puede ir al campo del Monterrey a esperar que le marquen faltas para que Michael Arroyo cobre los tiros libres. El América es algo totalmente diferente a lo que vimos el día de ayer. El América está eliminado de manera justa del campeonato porque no juega en la liguilla como corresponde. Saludos.